Sonic, ¿qué le hizo? ¡Prepárate para morir! Shadow. Sonic. Shadow. Sonic. Shadow. Sonic. Hermano, ¿no te cansas de hacer lo mismo una y otra vez? Esto empieza a ser turbio. Lo único turbio aquí va a ser tu cabeza, Sonic, después de que la llene de plomo y la use de adorno en mi motocicleta. A eso me refiero, bro. Eres demasiado... edgy. Ni siquiera sé que es un edgy. Yo soy Shadow, la forma de vida suprema en este putrefacto mundo que pide a gritos su extinción. ¿Estás enfermo? Claro que no. Tú eres el enfermo. Solo mírate. ¿Quién tendría la piel de color azul? ¿Ah, sí? Pues, ¿quién tendría la piel de color ne...? Anda, dilo. Termina la oración, Sonic. No, ya no quiero. Bueno, de todas formas no vine a eso. Sonic el erizo, prepárate para... Amigo, en buena onda. ¿Quién te hizo tanto daño? Me alegra que preguntes. Verás, todo comenzó el día que naciste. ¡Perdedor! ¡Ya, Shadow! Bien. Perdí a la única persona que me importaba. Una chica llamada... María. Murió a manos de un cobarde con un arma. Oye, en serio lo siento. No tenía idea de lo que tuviste que pasar, pero te aseguro que ella no querría que te convirtieras en esto. Para ser francos, ella solo quería que hiciera amigos y fuera feliz. Yo puedo ser tu amigo si me lo permites, Shadow. Está bien. Pero deja de usar la pistola. ¿Quieres? Ni siquiera están cargadas. Las de verdad están en mi moto. Shadow, ¿dónde has estado? Te compré las galletas María que me pediste. Mira, Sonic. Encontré unas pistolas en la moto de Shadow. Son geniales. No de nuevo. ¡María! A-A!